¿Cómo marcar el abdomen rápidamente? ¿Tú quieres tener un abdomen marcado? ¿Quieres que se te noten los llamados cuadritos a través de la piel? Bueno, déjame decirte que esto no es fácil. Muchas personas y muchas empresas te prometen resultados al respecto, pero la verdad es que únicamente lo vas a conseguir si disminuyes tu porcentaje de grasa corporal. Seguramente ya has oído este concepto. Si no, te lo explico de manera muy rápida. Es cuánto de tu cuerpo es grasa. Tú sabes que debajo de la piel tenemos un almacén de energía en cada uno de los adipositos. Esa grasa que tenemos debajo de la piel tiene la función de ser un almacén de energía, además de protegernos de golpes, de cambios de temperatura. Por eso almacenamos grasa en el abdomen, porque están expuestos algunos órganos internos, no hay huesos ahí que los puedan proteger. Entonces tenemos una capa de grasa bastante gruesa delante de los músculos abdominales. ¿Cómo vamos a lograr disminuir el porcentaje de grasa del cuerpo? Bueno, en realidad es simple, pero no es fácil. El cuerpo busca defender esa grasa. Al cuerpo humano no le gusta deshacerse de un gran porcentaje de grasa corporal. En los hombres es normal que tengamos entre 10 y 20% de grasa corporal. Algunos tienen 25% y pueden tener un cuerpo sano aún teniendo porcentajes elevados de grasa. Depende de tu genética. En el caso de las mujeres son como 5 puntos porcentuales arriba, es decir, entre 5 y 25%. Sin embargo, hay mujeres que tienen 30% de grasa corporal. Es muy común y pueden tener y gozar de buena salud. Bueno, ¿cómo vamos a disminuir el porcentaje de grasa corporal? Como te decía, es simple. Necesitamos que nuestro cuerpo pueda usar esa reserva de grasa. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Básicamente, te lo digo de manera rápida, comiendo menos. Los alimentos que comemos, muchos de ellos, prácticamente todos, tienen energía. Los macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono y grasas, tienen energía. Entonces, todos los alimentos que comemos, prácticamente, tienen energía. ¿Cómo vamos a hacer para comer menos energía y que nuestro cuerpo pueda usar las reservas de grasa que tiene, en parte, para ese propósito? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Una muy importante es dormir bien. Tenemos que dormir adecuadamente. Mucha gente descuida eso, sobre todo en su juventud. Yo sé que hay muchas fiestas. Hay muchas razones para no dormir bien. Pero, dormir bien es fundamental cuando queremos perder grasa. Nuestras hormonas, los mensajeros químicos de nuestro cuerpo, funcionan mucho mejor y se regulan mucho mejor a sí mismas, estas hormonas, cuando tenemos un descanso adecuado. Entonces, es muy importante que si tú quieres perder grasa, duermas bien. Por otra parte, tienes que estar bien hidratado. Van a decir, ¿qué tiene que ver el agua? ¿Qué tiene que ver mi hidratación con perder grasa? Bueno, tu cuerpo no funciona bien cuando estás deshidratado. Es importantísimo que tú tomes suficiente agua y seguramente entre dos o tres litros al día sea suficiente. Recuerda, la orina tiene que ser clara. No transparente, pero sí tiene que ser clara. En la mañana, cuando te levantes, hidrátate con uno o dos vasos de agua. No necesitas tomártelos rápidamente, pero procura cada hora, a cada dos horas, tomarte un vaso con agua. Es importante que nunca tengas sed. También es muy importante que tu dieta sea natural. Yo sé que las tentaciones de comer comida industrializada en el mundo moderno son enormes. Tenemos alimentos deliciosos, alimentos que seguramente cocinas en tu casa y, sin duda, alimentos que puedes comprar en la calle. Resiste la tentación. Haz de la alimentación natural un aliado tuyo. Entonces, ¿qué necesitas? Comer comida natural, dormir bien, estar bien hidratado. No va a ser suficiente. Recuerda que el cuerpo humano quiere almacenar grasas. Al cuerpo humano le gusta tener una reserva de energía. Entonces, tenemos que aprender a controlar el hambre. La pregunta es, ¿vamos a tener hambre cuando perdemos grasa corporal? La respuesta es, seguramente sí. Seguramente vas a sentir esta sensación que puede ser muy desagradable para las personas quienes no están acostumbradas, pero el hambre te va a indicar seguramente que a tu cuerpo le falta algún nutriente. Esperemos que no sean vitaminas, minerales, esperemos que no sean proteínas y esperemos que no sean grasas. Adivinaste, los hidratos de carbono tenemos que reducirlos. De esta manera, tu cuerpo va a mantener niveles de insulina bajos y va a poder secretar otra hormona que se llama glucagón que ayuda a metabolizar las grasas. A través de tu hígado, tu cuerpo va a empezar a metabolizar estas grasas y va a empezar a usarlas. De hecho, en la mayoría de las personas esto ocurre en la madrugada. Pero muchas personas están comiendo continuamente o están comiendo alimentos que elevan demasiado la insulina durante mucho tiempo. Entonces, se les dificulta mucho perder grasa. Recuerda que tu cuerpo va a usar primero azúcares como la glucosa sanguínea, va a usar el glucógeno muscular, va a usar el glucógeno hepático que tiene la función de reponer la glucosa sanguínea cuando está baja, antes de usar las reservas de grasa. Por eso es que para la mayoría de las personas no es fácil perder grasa porque el cuerpo usa algunos y algunas fuentes de energía antes de recurrir a esta reserva que tenemos debajo de la piel y en todo el cuerpo realmente. Bueno, espero que este consejo te haya servido. Recuerda, tenemos que controlar el hambre. Puede haber un hambre ligera en gran parte del día. La comida natural es tu amiga. Dormir bien y estar bien hidratados también nos va a ayudar muchísimo para que podamos perder ese exceso de grasa corporal. Y, desde luego, no te olvides de entrenar el abdomen porque poco a poco vas a ir descubriendo estos cuadritos y entre más grandes sean estos músculos, más fácilmente se van a ver. Gracias. Soy Jaime Villarreal, director de la revista Corpo Sano. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por compartir este video y gracias por recomendarlo. Y nos vemos muy pronto. No olvides poner en un comentario todas las preguntas que tengas. Las voy a contestar todas. Gracias. Hasta luego.